dinero en efectivo no es que hay de todo el menor es que hay de todo estoy aquí revisando la app yo he pedido hamburguesa pero no sé si me antoje de algo más pero hay de todo el honor realmente lo que lo que tú quieras pedirle no ahí está domicilios puntocom yo le voy a pedir algo a mi mamá que está de cumpleaños feliz cumpleaños para doña lenor bueno vamos a recibir a darkin que nos va a acompañar en la entrevista post partido vamos a saludarlo darkin cómo estás felicitaciones por la victoria y bueno cómo te sientes después de esta de haberle ganado a los chicos de exilio bien bien bastante bien bastante confiado entre bastante calmado la cuestión de del juego fue que nos fue informado de hecho dos minutos antes de comenzar la partida que éramos blue cuando se supone armamos todo un plan alrededor de estar en red side entonces simplemente nos tuvimos que adaptar a ese plan de juego adaptarnos a una diferente estrategia un diferente draft y pues nada simplemente hicimos lo mejor de nosotros con confianza y entramos simplemente con una un plan de juego adaptado al blue side bueno charly todo tuyo ahí te dejo a darkin para que le hagas todas las preguntas que quieres vale darkin una pregunta interesante con respecto al mashup de top lane cómo te sentiste en contra de este urgot y específicamente en contra de naughty bien bien la verdad el match up es uno de los más cómodos en los que me siento con atrox hay cierto punto donde el urgot puede sacarte ventajas sin embargo logré finiquitar bastante fácilmente con una presión de control de oleada y llamando a mis aliados en el momento que era y de hecho ustedes lo vieron que me los olito cuando la podía realmente ganar el match up y fue bastante gracioso pero ya de ahí el urgot no puede hacer absolutamente nada en el match up ok en el tema de los lados por ejemplo crees que esta fue la razón por la cual precisamente exilium gaming fue un poco más agresivo en comparación a sus demás performance a lo largo de la golden de hecho no yo creo que fueron bastante agresivos porque entró madoka como como nuevo madoka supongo hizo un buen trabajo al investigarnos al a un trabajo analítico al armarles un plan sin embargo el plan de juego lo intentaron intentaron forzar en voz bastante le salió en en cuanto a sacar un cuan un poquito de ventaja en la bot size pero no es como muy suficiente porque la gente cree que nuestro nuestro equipo es safer gaming pero realmente no es así al final del día todos los jugadores que tiene wiger son potenciales carries potenciales estrellas en cuanto al impacto del juego y se nota en esta partida vale bajo qué razón ustedes seleccionaron la kali porque hemos visto que bueno es un poco y no es habitual verla actualmente pero usted la sacaron si la kali es un confort pick bastante sólido de chill la hemos venido practicando bastante y en el match up contra sir logra mucho presionarlo logra mucho no dejarlo tranquilamente escalar que es realmente lo que quiere ese tipo de campeones y con mecánicamente bueno que es superior a la mayoría de los medios en la golden entonces se le puede dar ese tipo de picks para que haga un desastre en la partida y por eso se sacó el mvp perfecto muchísimas gracias dar quien por último ya para finalizar la entrevista algo quieras decirle a toda la franita a la toda la fanática por donde wikers y a todos que siguen el competitivo en la golden quiero decirles que wikers como tal el equipo cuanto en nuestro jugador estrella sin duda alguna viene siendo safer el de la experiencia el que es por así decirlo más flashy todos tenemos que dar todos tenemos que aportar en el equipo y espero todos los fans lo sepan y estén pendientes de no solo yo no sino también leo pan que también pueden ser jugadores de estrellas a la hora de la competencia y podemos salir a romperla en cualquiera de las circunstancias bueno un abrazo gigante entonces ahora prepara lo que viene mañana un abrazo gigante dark in y bueno mañana nos veremos también con lo que viene después despedimos entonces a dar que nos quedamos ahora los tres para poder ver qué va a pasar más adelante la siguiente partida que ya la ven ustedes en pantalla hunters en contra de